Hoy tenemos que hablar, hemos tenido una semana épica, no habíamos visto semanas como esta desde 2020 y te voy a compartir qué pienso de sus mercados y cómo me estoy adaptando. ¿Qué tal traders? ¿Cómo están? Soy Saba Zuluaga, bienvenidos a un nuevo sábado en el canal de YouTube de MDC Trading Academy donde estamos compartiendo análisis técnico y todo lo que está pasando en los mercados. Me puedes encontrar en YouTube y en Instagram como Sebastrader. Hoy quería hacer una reflexión porque precisamente una de las principales habilidades que todos los traders debemos tener es la adaptación. Adaptación especialmente a mercados como este. Después de tener unas volatilidades normales, estos aumentos y estos picos de volatilidades requieren adaptación. Y no hay noticia más importante para la Bolsa de Valores que las declaraciones del presidente de la Reserva Federal. Es a lo que más atención le prestamos. Si bien estamos operando un activo que difícilmente es manipulable porque es un índice y un índice es como una canasta de acciones donde hay muchísimas acciones. Obviamente, a pesar de que es un algo tan grande, todavía tenemos que prestar mucha atención a noticias como esta. Antes de continuar, debes saber cuál es el principal trabajo de la Reserva Federal con los mercados financieros. Y es hacer que los mercados financieros sigan funcionando. ¿Por qué? Porque esto hace bien a la economía de un país, a los ahorros de un país, a las personas que componen esa economía. Dicho esto, si analizamos detenidamente cuál ha sido el papel de la Reserva Federal y cuál ha sido el papel precisamente del presidente de la Reserva Federal que tenemos actualmente, que es Jerome Powell, es un presidente muy pro mercado. La gran mayoría de las veces sus declaraciones son bien tomadas. Obviamente, estamos en una excepción porque es como cuando le empiezas a quitar el dulce a un niño. Veníamos de mercados con muchísima, muchísima, muchísima liquidez y muchísimos apoyos. Y ahora estamos empezando a retirar esa liquidez y esos apoyos. Y es precisamente donde se está dando un barrido. Un barrido en otros instrumentos, un barrido en otros mercados, un barrido en muchos activos tecnológicos, un barrido en muchos otros activos descentralizados que eventualmente tiene un efecto en la bolsa de valores. Es como un renacer nuevamente porque esa hora es donde el mercado va a empezar a mostrar cómo puede estar funcionando sin la necesidad de tantos apoyos. Y esto hace que nuestro plan para el día a día deba adaptarse a esas volatilidades. Cuando tenemos esos picos tan altos, usualmente me gusta adaptarme a esto y creo que es importante que lo tengas en consideración porque no puedes estar operando ese mercado de la misma manera como operas el mercado hacia dos meses. Probablemente los targets tengan que ser modificados, los stops tengan que ser modificados, los puntos en los que entras deben ser modificados. Probablemente vas a querer participar un poco más profundo de lo que participas normalmente. Probablemente vas a querer ser un poco más conservador y buscar mejores puntos de entrada de los que buscas usualmente. Y esto está bien, no es que estás cambiando tu plan, es simplemente que te estás adaptando a las condiciones del mercado porque tú no puedes operar lo que tú quieres ver en el mercado. Tú debes operar lo que estás viendo en el mercado y tomar las decisiones basado en eso. Es ahí, eso es lo que hace que esto sea consistente y que se pueda mantener a lo largo del tiempo. Y hay dos posturas. O operas esos mercados con altas volatilidades donde hay muchas oportunidades, ya los has estudiado o simplemente no lo operas. No está mal si no lo operas. De hecho, es lo que está bien, es seguir el plan que tú tienes y mantenerte en ese plan. Lo que va a estar mal es cambiar ese plan. Ahora, ¿cómo personalmente me estoy adaptando a estos mercados? Usualmente si ves los días en los que la Reserva Federal está hablando que cada vez vamos a tener efectos mucho más fuertes. Hoy es jueves para el día que estoy grabando este video. Paola habló el día de ayer y los mercados tuvieron un efecto muy fuerte. Aparentemente desde el punto de vista técnico los mercados están encontrando piso inicialmente y después de esa caída se confirma ese piso. Todavía podemos hacer unos testeos a esos pisos y vamos a ver cómo se desempeña el mercado. Pero es algo bueno lo que se está dando en medio de tantas caídas. Pero a lo que voy con eso es que en las primeras partes de la mañana, sobre todo entre los primeros 30 a los primeros 50 minutos, es donde mejores oportunidades vas a tener. Luego, en la media en la que se acerque en las 2 de la tarde, que es cuando habla Powell, es donde más difícil será encontrar oportunidades. Porque todo el mundo está simplemente a la expectativa de qué va a hablar Powell para entender qué va a suceder con el mercado. Te recomendaría que si quieres operar después de que habla Powell, en medio de toda la volatilidad, en medio de todo el movimiento, que estés operando, que le des un chance por lo menos de 15, 20, 30 minutos y luego puedas volver a esos escenarios para entender cómo está funcionando. O sea que lo estás operando, o sea que no lo estás operando, es unos muy buenos días para estar haciendo backtesting, para estar estudiando, para seguir incorporando data al proceso. Así que muchas cosas se ven aparentemente difíciles, pero son muy buenas oportunidades. Es un muy buen movimiento el que el mercado va a tener y luego la recuperación de este mercado siempre es la mejor fase o el mejor movimiento que tenemos, sobre todo bajo el punto de vista de day trading, porque es donde los movimientos son más fluidos. Cuando ya ha pasado todo ese temor, cuando ya ha pasado toda esa incertidumbre, el mercado eventualmente va a empezar a recuperarse en algún momento y para eso debemos estar muy atentos a las gráficas. Pase lo que pase, se vienen muchos detonadores, los llamo. Puede ser una pandemia, puede ser una guerra, puede ser la inflación. Siempre los mercados siempre tienen un detonante. Y ese detonante hace que los mercados se muevan y eso es bueno para nosotros, necesitamos movimiento. Así que, tranquilidad, veo mucha incertidumbre, estar tranquilos, no estar presionados por participar y como siempre, buenas decisiones. Si eres nuevo en el canal y estos temas son de tu interés, aprender acerca de trading, asegúrate de suscribirte, darle clic en la campana para que te llegue la notificación cada vez que usamos un nuevo video y date un paso por todo el canal, date un paso por el curso gratuito que vas a encontrar aquí abajo, donde seguramente vas a aprender mucho. Nos estamos viendo. Gracias por ver el video.